Hola que tal canarias, aquí Hugo Márquez y gran autor en vuestras pantallas vamos a hacer el capítulo 3 de adivina la camiseta algunos de vosotros me ponéis en los comentarios Hugo ve por debajo así que le he tenido que poner estas gafas tipo Deadpool para que veáis que no ve por debajo vamos con la primera camiseta a ver si la cómo se llama esto si la adivina vale vamos Hugo te la voy a poner encima y tú tienes que toquetearla vale a ver a ver qué ves de qué crees que es la marca es Nike muy bien Nike luego cuello no tiene luego a ver si tiene doble faldón de esto no de este año no es creo y luego estrellas ninguna la forma del escudo la está oliendo ya la está oliendo el oledor de camisetas ah 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 a ver tiene patrocinador no o sea que tiene que ser de un país no lo sé no puedo darte pistas porque me han dicho también a los comentarios la Roma como la has adivinado como la has adivinado porque es la es la única que no tiene patrocinador de equipos de las que ya tengo y también para el número 22 ah amigo baja los pies que estás moviendo la cámara si das a los pies y es de este año no la de la Roma vale vamos con otra creo que la pusiste en el vídeo anterior en el vídeo anterior puesta la de la Roma ah no no bueno yo creo que no yo creo que tú dijiste puse la de Francia y dijiste va a ser la de la Roma o la de Francia ah no vale empezamos tiene el número creo bueno ya veis que son cinco camisetas el reto y tiene que adivinarlas por si no sabíais no habéis visto los capítulos anteriores que como sabes que es la del real madrid rosa aquí tiene el número 11 y el escudo es el más fino que tiene ah joven macho bueno real madrid rosa es un caraco no hace falta que te quites eso te voy a poner otra esta no te creas que la vas a adivinar tan fácil vamos a ver chicas ves no ve nada porque Colombia como sabes que es Colombia no tienes que decirlo que se te ve un poco la camiseta puesta tienes que decir por qué no sé se me ha venido la idea y era tan tan gigante que ha dicho una de las más grandes que tengo es la de Colombia ah amigo bueno pues nada vamos a la siguiente tres camisetas adivinadas a ver o no a ver T-Mobile creo bayer munich blanca no 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 bayer munich blanca un momento bayer munich no no bayer munich blanca siiii la de este año no? la que te ha traído hoy papa noel Y la última ¿Y con qué dudabas? Porque decías Me puedo quitar solo un momento esta así Ahora van a decir en el vídeo que tortura a mi hijo Vale, yo creo que esta Es bastante difícil Pero quién sabe Esta A ver si la adivinas Como sea tuya La de baloncesto La de los Miami Hits Con Ale Uno de los mejores jugadores Uno de las mejores estrellas que tiraba triples del mundo Si señor Te sabes todas las camisetas Estas de adidas también Tienes luego de la NBA Y bueno ya hemos completado el reto de las 5 camisetas Todavía nos queda para otras 5 no creo Camisetas Oye chicos solo queríamos deciros gracias Porque hemos llegado a cuantos suscriptores ¿Cuánto es Hugo? Bueno Este tío va por delante Ahora mismo cuando estamos grabando esto son 92.000 Entonces es muy probable que lleguemos a los 100.000 Si todo sigue así Queríamos daros las gracias Porque vosotros habéis hecho un sueño a realidad Un sueño que teníamos Hugo y yo Que es el botón de plata de YouTube Bueno carayas Nos vemos en vuestras pantallas ¡Suscríbete al canal!